Fue inaugurado el crematorio del DIF estatal en el Paso del Águila, luego de varios años de espera y retrasos en el proyecto. Por fin se puso en marcha este espacio que ofrecerá cremaciones a un precio bajo para la comunidad. La obra tuvo una inversión de 6.3 millones de pesos y se trata del primer crematorio DIF en todo el estado. Este inmueble podrá ofrecer seis servicios diarios, así lo expresó la gobernadora del estado Marina del Pilar Ávila Olmeda. La pérdida de un familiar no solamente representa un duro golpe emocional, sino que también a menudo se traduce en un quebranto económico que obliga a realizar gastos extraordinarios y saca de balance a las familias que no tienen un ahorro. Por ello es que estamos ofreciendo a las familias de Tecate este servicio de cremación que implica apenas una cuota de recuperación. Considerablemente mucho más baja de lo que se pagaría en una funeraria privada y que dependiendo también de la capacidad económica de los deudos podría derivar de la condonación total de los servicios funerarios o una cuota apenas simbólica. Esta obra inició en octubre del 2020 bajo la administración de Jaime Bonilla Valdés. Sin embargo, los trabajos no se terminaron. La gobernadora del estado señaló que encontraron irregularidades en la obra como equipo que no funcionaba, lo que retrasó la conclusión de los trabajos. Además, se abrió una investigación en la Secretaría de la Función Pública. Los hornos que nosotros recibimos en aquel momento, las instalaciones que se recibieron eran el puro cascarón. No servían. No era nada. Era el puro cascarón, sin nada que nos permitiera brindarle el servicio de cremación a los ciudadanos tecatenses. Evidentemente eso está ya en la Secretaría de la Función Pública. Por eso tuvimos que adquirir nuevos y pues eso llevó a otro proceso de licitación, de adquisición. Marina del Pilar refrendó el compromiso del DIF estatal con las familias bajacalifornianas. Debemos, dijo, estar apoyando a la comunidad cuando más lo necesite, sobre todo cuando acontece la pérdida de un ser querido. Con este crematorio se ofrecerá un servicio digno y a bajo costo, indicó. No estamos haciendo del DIF una institución que verdaderamente abrace y cobije a las familias de manera integral en todas las etapas de su vida, en especial por supuesto en los momentos más cruciales. Como ustedes saben, DIF significa Desarrollo Integral de la Familia, pero la realidad es que en anteriores administraciones el DIF se fue alejando de la gente que más lo necesitaba y la atención ofrecida distaba mucho de ser una atención integral. El nuestro es el primer gobierno que coloca la protección de la familia, en especial de las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, como un pilar prioritario dentro de nuestro plan estatal de desarrollo. Este servicio podrá ser solicitado directamente en el DIF estatal, que ofrece actualmente velatorios, ataúdes y asesoría legal. Ahora el crematorio se suma a la lista de servicios de la dependencia. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.